¡Suscríbete al canal! Me va a llevar un ratillo seguramente Vale, sí Tenemos que colgarnos en uno para poder llegar a esa plataforma Allí hay un bloque con una estrella, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es cogerla Y ya está Y tenemos otra estrella más Y bueno, solo me quedan 100 vídeos Bueno, con este 99 No es mucho, ¿no? Madre mía, pues no me queda ni nada, ¿sabes? Me he metido en un fregago en este armario Va a ser la más larga del canal Hay 120 vídeos aquí en un momento Bueno, un momento Me va a llevar esto Me pasa otra vez Pues nada, esto es así Ir atinando, ¿vale? Y ya está Al menos este vídeo será un poquito más largo Porque como voy a tardar en atinar Pues... Es lo que vais a tener Bueno, a ver ¿Qué iba a contar hoy? Sí, esta semana A ver, no A ver, he grabado Sí, es que acabo de grabar Metroid, ¿vale? Y ya estoy casi en el final Casi Y lo más seguro es que El sábado, que es cuando subo el... Otro de Metroid, ¿vale? Porque que he grabado Lo subiré el miércoles O sea, este miércoles pasado Es que, claro, como no... Sí, lo habré subido ayer, ¿vale? El Metroid Sí, porque esto se subió en jueves, sí Lo más seguro Puede, ¿vale? No es seguro 100% Es que el sábado lo acabe, ¿vale? El Metroid Zero Mission Así que habrá que empezar una serie nueva Y creo que ya sé cuál voy a hacer No quiero decir nombres Pero lo más seguro es que sea Wario Land 4 Pero no sé El caso es que ya tenemos la estrella No me rollo más Aquí tenemos la estrella número 21 Super Mario 64 Si te ha gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Le dais like a favorito Comentáis Y nos vemos en el siguiente Le dice al revés ¡Hasta luego!